Hoy abordaremos el último texto de esta serie de ¿Te cuento lo que leí? Hoy te hablaré del trabajo Liderazgo para la Justicia Social, Pedagogía de Justicia Social, de Aira Boboach y Daniel Reyes Guerra. Docentes y estudiantes necesitan de una comprensión más profunda de la teoría sobre las justicias sociales para poder confrontar los conceptos, creencias y prácticas que las perpetúan. No basta con reconocer las injusticias sociales. El liderazgo para la justicia social tiene que transformar las escuelas, pues sus estructuras apoyan las ideologías e intereses económicos dominantes. Las injusticias que experimentamos en nuestras vidas no solo pueden ser abordadas, sino también superadas política, económica y socialmente mediante, entre otros aspectos, el liderazgo. Este tipo de liderazgo comienza con un examen de la sociedad en general y de las realidades materiales que inciden en la capacidad de los individuos para tener éxito dentro de la organización, así como en la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos. Los principios de este tipo de liderazgo transformador son 1. Mandato para efectuar un cambio profundo y equitativo. 2. La necesidad de deconstruir y reconstruir marcos de conocimiento que perpetúan la inequidad y la injusticia. 3. La necesidad de abordar la distribución desigual del poder. 4. Un énfasis en el bien público y privado, individual y colectivo. 5. Un énfasis en la interdependencia, la interconexión y la conciencia global. La justicia social puede y debe operar dentro de los conocimientos y habilidades tradicionales de la gestión escolar, pero al hacerlo debe llevar la justicia social a estos enfoques tradicionales. Feldman y Tyson identifican diferentes teorías para abordar la enseñanza del liderazgo para la justicia social, educación ante perjuicios, pedagogía crítica y educación multicultural. Según estos autores, los profesores deben ser altamente capacitados para facilitar la participación en conflictos socialmente constructivos, creando tensiones en los estudiantes que permitan generar espacios de autoreflexión y la consideración de liderazgos alternativos. Al tener que luchar con la autoreflexión personal, profesional y comunitaria, los aspirantes a líderes pueden comenzar a dar sentido a las situaciones laborales de manera socialmente justas que crean espacios para el cambio. Además, los programas de liderazgo deben alentar a reflexionar sobre las propias identidades culturales, raciales y confrontar los significados de cegueras que ignoran la diversidad. El concepto de currículo debe tener colaboración entre individuos y otras áreas temáticas o disciplinas. Las intervenciones curriculares legitiman el desarrollo de los líderes potencialmente humanitarios con mentalidad intencional que crean contextos que permitan la inclusión, el poder compartido, la construcción de comunidades y el aprendizaje democrático. Los programas formativos para la justicia social deben tener tres objetivos como base de su plan de estudios e instrucción. Abordar los niveles de rendimiento de todos los estudiantes, preparar a todos los estudiantes para vivir como miembros críticos de la sociedad y reestructurar las escuelas para asegurar el éxito académico en entornos heterogéneos. Sin embargo, el liderazgo por la justicia social debe ir más allá de las escuelas y llegar a las comunidades de todas las sociedades. Algunos imperativos educativos para esto son 1. Desarrollar líderes educativos y comunitarios que estén comprometidos con la erradicación de las condiciones de justicia social que experimentan los jóvenes. 2. Realizar investigaciones dedicadas a identificar las mejores prácticas educativas para aprender tanto como sea posible. 3. Generar nuevas formas de evaluar el desarrollo y la adquisición de conocimientos democráticos y disposiciones socialmente justas. 4. Establecer y mantener un diálogo entre profesionales de la educación, líderes comunitarios y académicos universitarios sobre equidad y excelencia. 5. Abogar por la reforma de políticas para mejorar los sistemas y procesos socialmente injustos. La segunda renovación, la segunda renovación, la herramienta debe aumentar el desarrollo y elevar el desarrollo y naj CCP. 5. No sirve por la informa de Gob Enfin Escalera de Deusa.